Hola que tal amigos, soy Claudio Casuqui Rodríguez, bienvenidos este día al canal y me encuentro en las instalaciones de Folklore en Don Ancigo, en el estado de Hidalgo muy contento de conocer como se fabrican los tenis, como se hacen los coraches como es ese hermoso calzado que muchas damas y mujeres usan se han dado cuenta que hay detrás de ello, no es como que aparecen las cosas de la noche a la mañana mas allá hay todo un proceso, una elaboración, creatividad, ingenio y muchísimo más que hay detrás de ese hermoso calzado y hoy estoy con Pepe, José muy buen día, el día de hoy estar aquí en la instalación Folklore, gracias por recibirnos y conocer un poquito de los progresos que haces Pepe es la mente maestra, creativa, de muchos diseños, de algunas de las cosas que se hacen en los tejidos como es que nace Folklore, que pasa con todo mi nombre es José Antonio Miranda y pues todo comenzó hace como 3, 4 años mas o menos somos una empresa joven, somos una empresa que lleva poco tiempo realmente en el mercado nos ha costado mucho trabajo encontrar el mercado en el cual posicionarnos porque empezamos con una empresa que fabricaba calzado artesanal desde hace 3, 4 años la artesanía pues era ignorada si acaso el 10% de la población estaba interesada por un zapato hecho a mano entonces nos encontramos con una situación de que teníamos una pasión con lo artesanal teníamos un deseo de crear cosas, de diseñar cosas, de aplicar lo que sabíamos de la artesanía porque sabíamos, teníamos técnicas artesanales, de tejidos en hilo, técnicas en alambre, algunas técnicas de pedrería y esa necesidad de querer crear productos y ofrecerlos a la sociedad o buscar un mercado nos costó mucho trabajo porque pues empezamos a producir y no había un gran interés o una pasión por los productos que nosotros fabricamos entonces nosotros teníamos una gran pasión por todo esto pero no había una respuesta en el mercado entonces tuvimos un choque ahí para encontrar donde venderlo encontrar clientes una situación que nos costó un tiempo adaptarla pero pues nuestra pasión siempre fue crear productos artesanales usar nuestros talentos, usar las manos usar los hilos, los textiles y pues a través de esta búsqueda pues empezamos a buscar mercados empezamos a tratar de innovar en diferentes productos y pues nos llevó a la materialización de muchos de estos productos lo que observo y veo son aquí algo de los tejidos y vamos a conocerlos ¿cómo es que nace esta técnica? esto fue un producto, este zapato lo vendemos muy bien vendemos en lugares turísticos pero este zapato salió de la... fue producto de la casualidad, de la coincidencia porque nosotros manejábamos una sandalia que era muy sencilla y una vez estando con mi suegra le enseñaba los productos que fabricábamos y ella lo jaló hacia adelante y me dijo oye ¿por qué no haces un zapato cerrado? a las mujeres no nos gusta enseñar los pies ¿por qué no haces un zapato cerrado? y solo jaló el tejido y le dio la forma entonces salió de una casualidad y salió un producto muy bueno este producto desde que empezamos lo hemos fabricado y se ha vendido mucho hemos vendido miles de piezas y ha sido de la gran mucha gente y fue mera coincidencia y pues por así todo esto es hecho tejido a mano todo se teje con los dedos pues lleva el trabajo de muchísimas personas pero al final sale un producto que al ser tejido pues trae mucha esencia trae un valor agregado y pues así comenzamos es como nosotros comenzamos con el deseo, la pasión de emprender algo y pues todo esto que está aquí es producto de ese deseo, esa necesidad y de aplicar pues los talentos que Dios nos ha dado ah ok lo que veo es este algunos también tenis, fabrican ajá, tenis en diferentes modelos sí, o sea poco a poco empezamos con modelos muy sencillos muy básicos realmente algunos hasta mal hechos porque pues nos faltaba mucho conocimiento pero hemos ido aprendiendo un poco hemos habido gente que nos ha apoyado en aprender más técnicas, más productos y pues la idea es mejorar cada día mejorar cada día más y pues aumentar la línea de productos ahora nosotros pues es una línea artesanal o sea realmente máquinas se ocupa muy poco es más, más de todo lo relacionado a la artesanía ¿cómo es el nombre de Folclor o por qué Folclor? ¿cuál es el nombre? pues cuando empezamos a producir el calzado hubo personas que se nos acercaron para crear proyectos productivos entonces nos pedían el nombre de la marca un eslogan, todo eso todo el desarrollo del proyecto entonces pues buscando una palabra que integrara la pasión que teníamos lo que queríamos proyectar pues comenzamos a buscar palabras que hablaron acerca de la unión acerca de la unión de la cultura de la sociedad y la relación con la gente porque nosotros creemos en la gente creemos en las personas creemos que no podemos solos que se necesita tanto gente tanto sociedad como tanto aprovechar la cultura entonces buscamos una palabra que englobara todas esas cosas pues buscando en el diccionario una palabra que englobara eso apareció Folclor es una unión de culturas de ideas de tradiciones personas de diseño y algo que es mexicano entonces pues fue la palabra atinada yo creo para este producto y bueno me gustaría conocer más de los procesos cómo es que se hace y por acá está este es el taller también aquí es la tienda estamos en Tlancingo tienda y taller y bueno por aquí vamos a conocer ahorita alguna de las tomas de los productos y para acá vamos a ir hacia el taller y acá se encuentra nuestra amiga Fernanda hola Fer hola 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 si aquí estamos ya que es produciendo estamos produciendo tenis estamos produciendo sandalias que allá ya la vieron esta es una técnica con hilo hay este no la dejen mujeres desde su casa y ya nada más vienen lo entregan aquí y aquí lo bueno lo hacemos zapato y así es como queda este tejido este se hace todo tejido a mano con hilo así se inicia se teje todo a mano y aquí ya elaboramos todo lo que es el zapato también hacemos metemos zapato con telas diferentes diseños de tela bordados tela de cintura mezclilla lonetas y más tipo artesanal todo es tipo artesanal todo se corta a mano aquí ya es una vez cortado el zapato todo se corta así a mano y quedan los cortes aquí se utilizan moldes y así está telas a tu mano una vez que están así se pasa toda costura y ya comienza a agarrar forma ya vio quedan así de aquí se pasa el proceso de montado en donde se utilizan normas y se comienza a bajar todo y sacan las medidas para diferentes sí tenemos medidas del 2 al 6 para dama y del 15 al 20 para niño dejamos diferentes medidas y todo va por número 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 ok ¿cuántos más o menos es lo que están produciendo están haciendo varias personas veo que están trabajando ahorita llevamos una producción de 50 pares a la semana 70 pares a la semana pero todo artesanal todo artesanal todo en este lado está ¿qué hace esta máquina? esta máquina es para pegado primero se calienta el zapato nosotros aquí lo calentamos para que se reactiven lo que son los pegamentos y una vez que ya está pegado aquí se mete es para contribuirse prende la compresora y esto es para pelar wow ya quedan de manera profesional por así decirlo los diseños están muy bonitos este lado ¿qué hay más? aquí están todos los cortes esto ya está listo para preparar para de esta forma y aquí están todos los cortes estos son chapatos para niños ah ok estamos chicos y pues todo este vaya haciéndole honor al nombre de folclor así es con este la artesanía la artesanal este que que padre mira los invitamos aquí estamos en el estado de Hidalgo estamos en el municipio de Tulancingo pues las calles para los que conocen o no conocen estamos sobre Churubusco entre Durango y Galeana estamos como a siete calles más o menos del centro el centro queda para acá el centro del municipio estamos como a seis, siete cuadras del centro y pueden venir adquirir algunos de los productos que tenemos aquí tenemos gran variedad constantemente estamos produciendo y diseñando cosas nuevas cosas interesantes pues siempre tratamos de meter productos que no hay en el mercado que no encuentres en una zapatería que productos que que sean cómodos que sean de calidad pero que también sean novedosos que tengas algo exclusivo que no tengan otras personas y pues te invitamos aquí puedes venir sea por un par o también tenemos venta de mayoreo tenemos distribución puedes ser distribuidor de folclor o puedes vender independientemente como mayorista o si quieres haz un par dos pares puedes traer a tus hijos a tus hijas y también les podemos hacer algo exclusivo algo especial para estamos igual en facebook este en instagram en twitter y este pues no sé si se alcanza a ver ahí nos encuentran como diseños folclor y pues lo que necesiten igual estamos para servirles un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video